Los bloqueos que se realizaron en diversas áreas del país este día fueron catalogados por distintos sectores como manifestaciones ilegales y violentas, que lo que buscan es causar desestabilidad a las manifestaciones legítimas. El CACIF emitió un pronunciamiento ante los bloqueos en los diferentes puntos de acceso a la capital, en el que resaltó que se violentó la libertad de locomoción de los guatemaltecos, calificó como calumnias y difamación los mensajes transmitidos en los mismos, y resaltó que este tipo de acciones por parte de esos grupos solo buscan polarizar y enfrentar a la sociedad, así como distraer de los verdaderos problemas nacionales y de los responsables de los mismos. También se enfatizó en el que no defenderán a ningún empresario involucrado en actos de corrupción, como el caso de defraudación aduanera de la SAT. El Comité de Unidad Campesina aclaró que ellos no organizaron ni participaron en las manifestaciones que se llevaron a cabo hoy. Declararon que fue la Coordinadora Nacional Indígena Campesina. No tenemos ninguna participación en esas protestas. Nuestra posición más bien ha sido expresada en la Asamblea Social y Popular. La información que nosotros tenemos es que estas protestas, desde hace días, se estaban organizando por parte de un conjunto de organizaciones que han sido más bien afines al gobierno, como el Sindicato de Trabajadores de Jovila Acevedo, como la CONIC, Alianza Campesina y otras. Continuamos con la posición y reafirmamos que es necesario que Pérez Molina renuncie, no puede seguir él, él rompió la Constitución, él rompió el Estado de Derecho, tiene que renunciar. Él crea inestabilidad en el país, pero además también nos sumamos al clamor ciudadano de que no basta con la renuncia, es necesaria una reforma profunda, empezando por lo que es la reforma a la ley electoral de partidos políticos. Por su parte, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC, negó su participación en estos bloqueos e indican que se oponen al uso del nombre de la Coordinadora con fines que no son claros. CONIC, por lo general, cuando manifiesta públicamente, trataba de informar al público una semana antes. Nosotros informamos a la base, organizamos a la gente, son manifestaciones disciplinadas de CONIC, pero no así de sorpresa, porque ahí no sé qué fin tienen, pero la verdad es que todos tenemos derecho a manifestar, no es problema, pero que no utilicen el nombre de CONIC es lo que queremos cuidar, por eso lanzamos un comunicado público, haciendo aclaración pública de que CONIC no ha hecho manifestación este día. Anónimos Guatemala y la agrupación de estudiantes de la Universidad del Valle denominada Acción VG, por medio de sus páginas, señalaron que este bloqueo es ilegítimo e indican que es una acción desesperada por parte del Gobierno. Ante estos señalamientos, la Cámara del Agro de Guatemala se pronunció, indicando que estos actos fueron vandálicos, ya que la quema de llantas y colocación de alambre de púas ponen en riesgo la vida de las personas, y solicitan que sea investigado si las organizaciones campesinas que participaron recibieron fondos del Estado. Por su parte, el vocero de la Presidencia desmintió que fuese una acción realizada por el Gobierno. Definitivamente el Gobierno no tiene ninguna participación en estos actos que violentaron el derecho de libre locomoción de los guatemaltecos, principalmente en las entradas y salidas de la ciudad capital y algunos puntos de la República de Guatemala. Si las organizaciones tienen alguna prueba tangible de esta situación, pues están las autoridades correspondientes para presentarlas. Por unas elecciones en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos.